Música Música Ahí en el toro, porque no quiero torear Que está en el toro, ahora acá, un elefante, una jirafa, bananas de garras Porque no quiero torear Música 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 Ahí está el compadre, ahí estamos, ahí estamos Vamos todos a la conga Porque ya quiero bailar Mi cuerpo se me acelera Se me entume ya las piernas Vamos todos a bailar Vamos a la conga Dijo mi mamá Vamos a la conga Dijo mi papá Vamos a la conga Vamos a la conga Vamos a la conga Candela, canela Qué va la Candela, canela Qué va la No parecien, sigue No parecien, sigue No parecien, sigue ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos!